La boricua volvió a impactar con sus curvas Noelia. Foto, Instagram todo parece indicar que Noelia está más que decidida a sacarle el mayor provecho a sus redes sociales en lo que resta de este año. Pues no conforme con que apenas hace tan solo un día publicó un video en donde se le puede ver bailando mientras mueve las caderas con un atrevido, sortercito, blanco, este miércoles la puertorriqueña volvió a encender a sus fans con otro candente clip. En el nuevo material, la cantante deleitó a sus seguidores presumiendo sus encantos moviendo sus curvas con un seximo delito que dejó ver que a sus 39 años de edad sigue conservando esa figura que la hizo famosa desde el comienzo de su carrera. Al parecer este video se debe a que la intérprete quiere promocionar el tema que lanzará en 2019 y que lleva por nombre Adicta a tus besos. Pero como era de esperarse, sus fans no desaprovecharon la ocasión para dedicarle toda clase de halagos y buenos comentarios a la escultural boricua. ¡Qué maravilla de mujer! ¡Estás deliciosa mi amorcito! ¡Me super mega encantas princesita hermosa! ¡Eres bella amor! ¡Saludos de un mexicano! ¡Eso es! ¡Arroba Noelia Oficial! ¡Sigue así mami! ¡No cambies por nada ni nadie! ¡Sé siempre tú lo que te haga feliz! ¡Síguelo haciendo! ¡Tú te lo mereces! ¡Eres la mejor! ¡Estamos contigo! ¡Lee también! ¡Noelia y su short blanco alborotan Instagram! ¡Mira aquí el baile de Noelia!